Muy buenas a todos y sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Legends ¿vale gente? Así que ya saben chicos dejen su like, antes que todo pues lo de primeras ¿vale? La suscripción, den like y pueden unirse al servidor de Discord que estará en la descripción Y ya está ¿vale? Así que ahora gente pues no sé, perdí mi gorra amarilla, no tengo ni idea de dónde está Y pues la de repuesto sería esta aunque me quede algo mal Pero bueno ya está gente Y bueno eso sería todo chicos así que vale voy a mandar un saludo a Emanuel, a Silver y a Octavio Y también a Cristian Salinas Así que ahora gente hoy estamos con un video Oh ya está donde está mi gorra, gracias a mi perro ¡Brutal! Ya está ¡Gracias! ¡Gracias! Va gente ya llegué, ya llegué, ya llegué Vale, aquí estamos gente Así que vale, estamos aquí en otro video conceptual ¿vale? En este caso sobre el nuevo modo de juego Decir que este video le va a meter bastante esfuerzo Ya que hice 6 imágenes conceptuales totalmente hechas por mi Acerca del nuevo modo de juego, de como pienso que será y todo el estilo Y eso sería todo gente Así que bueno, ya saben Hubo un Legends Staff Hice una reacción pueden verla aquí antes de seguir con este video Y pues anunciaron lo que es a Lange Y a Yamcha, personajes que supongo que serán para el equipo Dragon Ball Saga No sé si ya no los han colocado Dragon Ball Saga, Super Warrior y lo que es Gears supongo Y de colores pues aún no sabemos lo que serían Pero también anunciaron algo que sería un nuevo modo de juego Que sería en plan de, según las palabras del Toshi ¿vale? Sería en plan competir contra el puntaje de otro jugador Dejémoslo así Tal cual ¿no? Y esto podría venirse a inicios de primavera O cuando comienza la primavera En este caso en el video dije que era en plan en marzo Que comenzaba la primavera Así que bueno, pues para darles un poco de hype Y mostrarles como sería un poco esta nueva dinámica del juego Bueno, del nuevo modo de juego Pues hice unas 6 imágenes conceptuales Una de ellas es la de la miniatura Que la voy a mostrar ahora mismo ¿vale? Ahí está Decir que siente que esto me costó bastante Si las quieren coger Y si hay algún youtuber ahí que quiere hacer review Pues está viendo Evidentemente me nombran Pero si las quieren hacer ¿vale? Ahí como ven Hay una barra de vida Mi nombre ¿vale? Y la dificultad ¿vale? En este caso yo pienso que este modo de juego Será en plan Competir contra los personajes de otro jugador Y si no es eso chicos Sería jugar con personajes Que nos pongan el juego Totalmente aleatorios O ya generados Y luchar evidentemente Hasta que se acabe la temporada Si es así está bastante mal Me gusta más que sea en plan Luchar con los personajes de otros jugadores Y eso estaría Bastante bastante Genial Depende de como está el jugador Pues se le coloca la dificultad Si piensan que es difícil o fácil Pues ahí se le coloca Y también depende Si el jugador es bastante Pro ¿vale? Las recompensas varían Es mi estilo ¿vale? No sé Pónganlo en sus comentarios Como quisieran que Fuera Este nuevo modo de juego Y eso chicos Entre tú vayas subiendo Tu dificultad va subiendo Evidentemente Y pues también habrá un ranked Y podrán darnos CCs Cosas así Aún no lo sabemos Pero esa sería mi imagen Conceptual Acá luego la mostramos En el formato De De las misiones ¿Vale? De los eventos Acá está ¿Vale? Ahí la pongo Y pues vale Bastante bien Ya está Sé acá scrolleando Pero Es Para hacer la comparativa Cambié el evento De Saiyan Goku Por el evento Este con Yamcha Y pues me quedó Bastante bien El concept Me gusta bastante Pensé también Que el concept De este Del nuevo evento Tendrían Tres Oportunidades ¿Vale? Para desafiar a alguien Como un Calldown De energía Igual como Lo tenemos ahora Pero energía especial Para Este nuevo modo De juego Evidentemente Y bueno Pensé que también Podría ser como De esta manera El mapa Si no Pues ya lo veremos Ahora vamos a cambiarlo A esta Como el mapa Del Android 21 De hecho En este me base ¿Vale? Para hacer el otro mapa Y pues ahí Te darán Tres oponentes Y tú decidirás ¿Cuál hacer? En este caso El Goku SS3 Ese sería como El más difícil Y que tendrá Mejores recompensas Y ahí Te mostrará Los puntajes Y pues También te mostrará El Ranked Es algo que me gustaría ¿Vale? No han dicho nada Acerca del modo El juego Todo esto Me lo estoy yo Inventando Bueno Creando Haciendo un mini Comset De cómo me gustaría A mí que fuera ¿Vale? A lo mejor Ahí se le puede mejorar Más lo que yo estoy Haciendo Y no sé cómo Así que me lo pueden Escribir en la caja De comentarios Como lo harían Y eso sería Pues lo que yo digo ¿Vale? Nada más A lo mejor se le puede colocar Yo qué sé Otro tipo de recompensas A lo mejor se le agrega Otro tipo de medallas A lo mejor Da un personaje Totalmente nuevo Solo en este modo De juego Aunque lo dudo muchísimo Eso estaría Bastante hype Pero pues Obviamente No lo van a hacer Porque es Bandai ¿Vale? Y luego Creé ¿Vale? Lo que es Lo mismo Pero en PvP ¿Vale? Cambié este Luego de Tiny Battle Por el Score Score Battle O Oscar Mode No me acuerdo Cómo le llame Y pues es eso Chicos A lo mejor Lo introducen Yo creo que Lo mejor que pueden hacer Es introducirlo Acá En este apartado Pero todo eso Sería mi Comcept ¿Vale? Si quieren que hay Algo más Que se pueda Añadir Pues me lo pueden Decir en los comentarios Pero esa sería Mi idea ¿Vale? Ya está chicos Eso sería todo ¿Qué más les puedo decir? Pues todas las imágenes Las hice yo ¿Vale? Ya está Me gustó bastante Hacerlas Pues es bastante Bueno ¿Vale? Es genial Evidentemente No tengo todos los recursos Que O todas las artes Que tiene Legends O cómo hacer Todo eso Así que En algunos Me tocó Variar Con Con los diseños Y vamos a ver Si lo añaden Gente Cómo será Se supone Que viene a primeros De Primavera Que sería En plan 20 de Marzo O antes ¿Vale? Todo chico Que después O más antes Ojalá que sean Más antes Y eso sería todo Chicos Espero que les haya gustado Este tipo De videos A mí me gustó Bastante hacer Este concept De este evento Las imágenes Luego las publicaré Por Discord Y por Raid ¿Vale? Y pues si le quieren Hacer una ojía A otra persona Pues Lo pueden hacer ¿Vale? Así que eso Será todo Gente Ojalá que no Que no lo hagan mal Gente Que no simplemente Sea un 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 Ultra Space Tan Rush Infinito Porque literal Podría ser Un Ultra Space Tan Infinito Se nos mandan Personajes Y personajes Y hacerlo Y ya O sea Hacemos esto Tal cual Cada combate Va a ser aleatorio Combatimos Y ya Así hasta que Hagamos más Y más Y más Puntos Cosa que No sé Si estaría Bien Más que mi idea Pero a mí me gustaría Afrentarme a equipos De otras personas Más que equipos Random Y así Y así por el estilo ¿No? Así que Se supone Que el que tenga Mejor Puntaje Tendrá premios Porque vamos a competir Contra el puntaje De otros jugadores Así que Posiblemente Vaya a ser Un Ultra Space Tan Rush Infinito Cosa que no me gusta Nada Pero si vamos a Combatir con otros Equipos De otras personas Estará bien Y que Espero que lo implementen Mejor ¿Vale? Pero que no sean Un Ultra Space Tan Infinito Por favor Porque es que Ya está Esto ya está O sea No me gustaría Que solo nos enfrentáramos Equipos ya generados A mí le quitaría Un poco la gracia Al juego Porque bueno Si está bien A lo mejor Es un Ultra Space Tan Y no podemos otra vez Jugar con los mismos Personajes A lo mejor Si podemos jugar Con los mismos personajes Que ya habíamos Elegido en otros combates Pero espero que no sea así Así que Bueno gente Esto sería Todo por parte de mí ¿Vale? Voy a dejar un poco Los artes O mis imágenes Al final del video Y espero que les haya gustado Este video Me forcé bastante Con las imágenes Y todo eso Y ahora si nos vemos En el siguiente video Como Recuerden que si quieren Más concept Más cosas de este estilo Pues se agradece Con una suscripción Piolera Y su like Y su comentario Así que ahora si gente Nos vemos En el siguiente video Con Más ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.